Hola a todos nuestros amigos en Venezuela, a todos nuestros oyentes de Radio Natividad. Este 29 de octubre estaremos compartiendo juntos la experiencia de manera presencial después de todo este tiempo de pandemia en la Gran Noche de la Luz, en su décima tercera versión. Así que los esperamos con todo el cariño y el amor. Hemos querido aceptar esta invitación para que de nuevo juntos, a través de la Palabra de Dios, de la predicación y de nuestra música, alabemos juntos al Señor y manifestemos al mundo la alegría de la luz de nuestro Salvador, esa luz del mundo y gloria del pueblo de Israel. Que sea también nuestra luz, que sea también la realidad que ilumine todas las dimensiones de nuestra vida, de nuestros pueblos y familias. Los esperamos en la Gran Noche de Luz este 29 de octubre. Es la invitación que te hace Radio Natividad.